¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy los recibo aquí en la cocina porque vamos a hacer postres. Vamos a hacer unos preciosos helados de parafina que te van a servir para diferentes oportunidades. Por ejemplo, en un cumpleaños infantil o en un 15 años te sirven como regalo o souvenir. También los puedes utilizar para vender. Puede ser un buen negocio para que tú le vendas alguna heladería y los utilicen como centros de mesa o como decoración. También puedes decorar algún espacio en tu hogar, ¿por qué no? Así que acompáñame para ver cómo se hace. Lo primero que hacemos para realizar este proyecto es prender nuestra hornilla a fuego máximo y vamos a trabajar en un sartén con bastante agua porque vamos a trabajar a baño María. Para derretir la parafina voy a utilizar estas latas de leche. Un par de ellas ya las había utilizado en algún video anterior, por eso tienen restos de parafina. Les voy a añadir trozos de parafina para que comiencen a derretirse. Para este proyecto necesito que las latas estén bien llenas. En algunos países consigues la parafina en gránulos o ya la consigues trozada y en otros países consigues panes de parafina que son bloques grandes de parafina que los vamos a partir en pequeños pedazos para que los podamos derretir. Mientras la parafina derrite vamos a llenar de agua unos cuantos globos de carnaval. Yo utilizo estos globos pequeñitos que se utilizan en carnavales acá. Si no consigues estos globos pequeñitos también puedes utilizar globos grandes de cumpleaños. Simplemente te tienes que fijar de empujar el agua hasta la punta para formar estas pequeñas bolitas. Las amarramos bien y vamos a llenar la cantidad de globos que nosotros deseemos. No importa el color de globos que utilices. Ahora volvemos a la parafina que ya ha derretido. Acá yo tenía una ya rosada, he preparado una café y voy a teñir la tercera lata con color blanco. Esto para hacer la crema de los helados. Para teñir puedes utilizar cualquier marca de óleo o puedes utilizar también crayones de color de los que utilizan los niños en el colegio o pigmentos en polvo. Mezclamos bien y en esta parte podemos utilizar el color que nosotros querramos porque ustedes saben que hoy en día hay helados de todos los colores. Yo voy a hacer el clásico chocolate frutilla. Vamos a listar ahora nuestros globos, la parafina derretida y un pocillo con agua fría. Vamos a tomar uno de los globos, lo secamos muy bien y vamos a comenzar a sumergir este globo dentro de la parafina. Por eso les decía que es importante que derritan bastante parafina hasta prácticamente el borde de arriba. Luego lo sumergimos en agua fría y vamos a repetir esta operación varias veces. Tenemos que darle por lo menos unas 15 a 20 capas de parafina a nuestro globo. Lo sumergimos unas 2 o 3 veces y luego al agua fría. Y hacemos esto varias veces. Lo que tenemos que hacer en este momento es formar una coraza que sea bastante gruesa para el paso que sigue. ¿Ven? Lo hacemos así. Y vamos a hacer lo mismo con todos los globos. Ahora lo hago con el color rosado. Hago la misma operación. Sumerjo unas 2 o 3 veces y al agua fría. Seco bien y nuevamente a la parafina. Luego para que enduren perfectamente los vamos a sumergir en un pocillo con agua fría. Y los vamos a dejar remojando ahí un buen rato. Luego necesitamos quitarle el globo que tiene dentro. Para eso vamos a tomar el globo de esta manera. Con un par de tijeras vamos a realizar un pequeño corte. Pero es solamente un tajito sin soltar el globo. Para que de esta manera pueda salir el agua y pueda salir el globo. ¿Ven? Vamos jalando a medida que va saliendo el agua y ya se hace más fácil retirar el globo. Vaciamos bien toda el agua. Y vamos a hacer lo mismo con absolutamente todos. Luego tenemos que apoyar estas bolitas de parafina en algún lugar. Yo utilizo estos maples de huevos porque son sumamente prácticos. Y vamos a comenzar a rellenar estas esferas con ayuda de una jeringa. Tomamos la parafina y de esa manera rellenamos absolutamente todas. Luego para que se enfríen más rápido y no pierdan su forma. Las vamos a sumergir en agua fría de esta manera. Para que así la parafina se seque más rápido. Y estas puntitas que han quedado las podemos retirar con ayuda de un cuchillo o de un estilete. O si prefieres las puedes dejar como están. No hay ningún problema porque las vamos a tapar con la crema. Ahora vamos a preparar nuestros recipientes. Para eso te recomiendo que consigas estos barquillos que venden en las mismas heladerías. Entonces nos van a servir de recipiente perfectamente. O puedes buscarte algún recipiente de vidrio. Pueden ser las copas donde te sirven helados. También se ven muy bonitas. Y tengo esta más pequeñita por ejemplo para hacer helados individuales. Lo siguiente es pegar nuestros pabilos. Estos simplemente son cordones de algodón que los dejamos remojando un rato en parafina. Y luego los sacamos y los dejamos secar. Y los vamos a prender con ayuda de un poquito de parafina. Tomamos nuevamente la jeringa. Ahora ponemos un poco de parafina. De cualquiera de los colores no hay problema. Yo en este caso voy a utilizar la parafina blanca para que parezca la misma crema luego. Ponemos un poco para que nos sirva de base. Ahí vamos a sujetar nuestro pabilo e inmediatamente vamos a acomodar. En este caso voy a ponerle tres bolitas de helado. Que las acomodas como más te gusten. Y mantengan fijo el pabilo. De esta manera. Luego con la crema lo vamos a terminar de fijar bien. Y ahora seguimos poniendo los pabilos en las otras bases. Siempre con ayuda de la jeringa y un poco de parafina. Y esta a su vez nos va a servir para que podamos fijar nuestras bolitas de helado a la base. Que son estas bolas de parafina que hemos realizado. Ahora les muestro cómo vamos a hacer los cherries para nuestros helados. Con una cucharilla tomamos un poquito de parafina roja. La sacamos. La soplamos un poquito para que enfríe. Luego la comenzamos a retirar de la cucharilla de esta manera. Y llega un momento en que la parafina está fría y tú la puedes tocar. Y también la puedes moldear. Entonces la vamos a retirar. De esta forma. Nos ayudamos con la misma cucharilla para retirar la parafina de los dedos. Y vamos a comenzar a darle una forma de bolita. Hacemos una bolita pequeña. Tomamos un poquito más de parafina en la cucharilla. La soplamos. Y es tan poca la cantidad que no te preocupes. No te vas a quemar porque no llega a calentar tanto. Está bastante tibia. Y la podemos manejar perfectamente. Entonces de esta manera vamos a ir formando una bolita. Vamos integrando la parafina. La vamos trabajando un poquito. De esta forma. Luego vamos a tomar un mondadiente. Y lo vamos a clavar en uno de los extremos. Ya tenemos la base de nuestra bolita. Y ya que la tenemos así. Vamos a realizar la misma operación que hemos realizado con los globos. Vamos a comenzar a sumergir esta bolita en la parafina roja. La sumergimos y la retiramos. Pero esta vez la vamos a ir girando. La sumergimos y la vamos girando de un lado al otro para que no se forme una puntita en ninguno de los lados. Y nos quede una bolita mejor realizada. Y de esta forma vamos a tener nuestros cherries. Ahora nos vamos a ir a preparar la crema de nuestros helados. Para eso en un plato vaciamos la parafina blanca. Y con ayuda de un tenedor vamos a ir retirando la parafina de esta manera. Al principio tú vas a sentir que se forma como una capa medio dura en la base del plato. Y es porque este está frío. Pero a medida que se va calentando ya se va despegando. Vamos a ir retirando la parafina de los bordes de esta manera. Y vamos a comenzar a batir la parafina como si estuviéramos batiendo claras de huevo. Con este procedimiento nosotros lo que hacemos es que la parafina vaya enfriando. Y le vamos introduciendo un poco de aire para que luego se vaya creando esa textura como de la crema. Seguimos batiendo y vamos retirando siempre la parafina de los bordes. Y la seguimos batiendo como si fuera clara de huevo. De esta manera ya tenemos la consistencia perfecta para nuestra crema. Una recomendación. En este paso no debes dejar que la parafina enfríe totalmente. Porque después no se va a adherir a nuestras bolas de helado. Entonces siempre fíjate que todavía esté un poco caliente para poderla aplicar. Te recomiendo que en este paso no vayas a hacer otra cosa. Porque si dejas la parafina así como la dejes se va a endurar y después va a ser un poco difícil de aplicar. Cuando ya la tenemos así la vamos a comenzar a poner. En este caso la crema que estamos poniendo va a ser la unión o lo que va a formar en verdad la vela. Porque es lo que va a sujetar el pavilo. Y es de esta forma que el pavilo una vez que prendamos la vela va a comenzar a derretirse. Y ya va a comenzar a derretir las esferas que hemos hecho de colores también. En esta parte es que vamos a utilizar esta crema para cubrir todas las imperfecciones que tengan nuestras bolitas de helado. En este caso los orificios por donde hemos sacado el globo o cualquier imperfección que pueda tener. Yo le voy a poner bastante crema porque así me encanta que me sirvan el helado. Pero tú puedes ponerle menos, puedes ponerle nada más un poquito. Pero yo le voy a poner bastante y lo mejor de esto es que puedes acomodar y como lo acomodes esto se va a quedar. Así que lo acomodamos y ahora viene la parte de la decoración. Esta parte es opcional. Con ayuda de la jeringa tomamos un poco de parafina café y vamos a comenzar a ponerle por encima como si fuera jarabe de chocolate. Ahí me encanta que tenga bastante jarabe de chocolate así que le pongo abundante. Luego le ponemos una cucharita y le clavamos el cherry. Una vez que prendamos la vela el mondadiente que le hemos puesto al cherry tanto como la cucharita se van a quedar o se van a caer junto con la parafina derretida y no pasa nada. Y para terminar vamos a cortar el pabilo de un tamaño moderado. Presionamos un poquito, no creo que lo voy a cortar un poquito más. Y listo ya tenemos nuestro primer postre terminado. Ahora aprovechando que la parafina del plato aún está tibia, con ayuda del tenedor comenzamos a retirar la parafina de esta manera. Sacamos absolutamente todo. Y esto lo vamos a volver a derretir y nos va a servir para hacer la crema de nuestro siguiente postre. Y aquí tenemos nuestro primer postre terminado. Para la segunda opción, la misma bolita de helado nos va a servir de vela. Entonces para eso la vamos a fijar bien en la base, con un poquito de parafina. Le vamos a introducir el pabilo por el orificio por donde sacamos el globo. Y vamos a comenzar a rellenar. Lo hacemos de a poco. Rellenamos una parte, esperamos que enfríe un poquito. Luego vamos a rellenar un poco más. Y así hasta la superficie. Una vez que haya enfriado, vamos a comenzar a ponerle la crema como le hicimos con el anterior. Y vamos a aprovechar de la misma manera para cubrir el orificio por donde ha salido el globo. O cualquier imperfección que pudiera tener. Y este helado lo voy a decorar de una forma diferente. En esta oportunidad conseguí un poco de estas chispitas de colores que te dan en las heladerías para que pongas sobre los helados. Que también te las venden en las tiendas donde te venden artículos para repostería. Hasta en supermercados las encuentras. Cortamos el pabilo. Y ya tenemos nuestra segunda vela lista. No te preocupes por estas chispitas porque una vez que la parafina se comienza a derretir, ellas se van a caer junto con la parafina y se van a quedar en la parte de abajo. No pasa nada. Y ahora nos vamos con el tercer postre. Para este son simplemente dos bolas de helado. Y vamos a sujetar el pabilo de la misma manera con ayuda de esta crema. Y le vamos a poner la cantidad de crema que queramos. Como te dije en un inicio, vamos a cubrir las imperfecciones. Y puedes utilizar las bolas de helado del color que más te gusten. Yo ahora me fui por el clásico de frutilla chocolate. Pero puedes utilizar el color que más te guste. Acomodo bastante crema. Yo le puse bastante, pero si quieres le puedes poner un poco menos, no hay ningún problema. Y en esta oportunidad le voy a poner jarabe rojo, para que parezca que es jarabe de frutilla. Voy a aprovechar un poco más de estas chispitas. Un cherry. Cortamos el pabilo. Y tenemos nuestro tercer postre listo. Miren qué fácil de hacer. Te quedan preciosas. Son unas velas súper originales. Son unas velas diferentes. Y ya lo sabes, te pueden servir para decorar, para regalar o para vender. Y ahora rápidamente les voy a explicar cómo limpiamos los utensilios que utilizamos para trabajar con parafina. Simplemente utilizamos agua hirviendo. Como por ejemplo la jeringa, la voy a poner en un pocillo, un poco de agua hirviendo. Y van a ver qué bien sale toda la parafina. Y de la misma forma vamos a limpiar platos, tenedores, absolutamente todo. Con un poco de agua hirviendo, luego los secamos con una toalla de papel. Y tenemos nuestro material listo para trabajar la próxima oportunidad. Bueno, espero que esta idea les haya gustado tanto como a mí y que la pongan en práctica. Si así fue, ya lo saben, regálenme un like. No se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Y muy importante, activar las notificaciones si quieres que YouTube te avise siempre que subimos un video nuevo. También me pueden seguir en las redes sociales. Les dejo los enlaces en la parte de la descripción. Ya lo saben, pongan todas estas ideas en práctica. Vean todos los videos que compartimos con ustedes. Compártanlos para que más gente pueda realizar estos lindos proyectos. Es hora de realizar un propio emprendimiento. Acá te damos las ideas también. Así que conmigo será hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.